Música Bueno, ahora es el turno del hermano mayor de la línea Nubia Z9 Este es el caso del Z9 Max Elite Tenemos una pantalla ahora de 5.5 pulgadas Un procesador Snapdragon 810 4 GB en RAM, 32 GB de almacenamiento Y un lector de huellas digitales en uno de los costados Que además funciona como botón de power Cámara trasera 16 megapíxeles Cámara frontal de 8 megapíxeles Y nuevamente un diseño casi sin bordes Android su última versión 6.0 Y todo acompañado de un diseño muy bien logrado ¿Qué tal es su batería? 2.900 mAh ¿Qué otras cosas que podemos decir de este equipo? Bueno, permite grabar por supuesto videos 4K Y otra de las cosas que promete ZTE Es audio de alta resolución de salida por medio de sus parlantes Un diseño muy muy bien logrado Para un equipo de pantalla de 5.5 pulgadas ¡Gracias!